Top sirloin Hacemos varios cortés en el sirloin Romerito fresco Lo rellenamos con el romero Agregamos sazonadores En una charola untamos mantequilla Y agregamos romero con ajo Bien aplastadito Agregamos nuestro sirloin en la charola Marcuita de enlazados Vertimos aceite de oliva Papel asador En el sartén vertimos aceite Doramos a GTO Vertimos también dos tomatitos Y orégano con sazonador citri También chili piquín al gusto Huele muy rico Mira nomás ese sirloin 10 de 10 raza Lo retiramos del asador Lo cortamos en tiritas Le agregamos nuestra salsita Ya está listo para unos taquitos de Gracias por ver el video